Hola Sara, ¿qué te ocurre? Nada, es Puerto Jus, estoy muy triste No me digas ¿Estás segura? Sí ¿Te ayudo a aprender a patinar? Sí No me digas Ven Te voy a ayudar a aprender a patinar Espérate aquí Bien, ¿estás listo? Lista, perfecto A ver, patina No puedo, es que no me sale mal Entiendo Entiendo Mira, tienes que aprender a patinar, Sara ¿Todos los días lo haces? Lo sé Venga, aprende a patinar Eh, ¿he echó una... Sí, sí, tú sigue Muy bien Lo haces muy bien De veras, Puerto Jus Sí, lo has hecho muy bien Gracias, Puerto Jus Es el mejor amigo que he visto nunca Digo, es mejor superhéroe Lo sé ¿Patriamos juntos? Sí ¡Yopi! ¡Ja, ja, ja!